Hubo un increscendo de situaciones que a uno le iban destapando cosas que le daban la seguridad de que iba a desembocar en este 5-4. Muy destapado ese hombre, Grisuela, Grisuela, gol, y era gol de este garrillo que llegó, pero solo, solo por el otro lado. Al final, tú viendo el partido después te das cuenta que parece un entrenamiento, parece un entrenamiento. Genes, estamos en 32 minutos pasados de este primer tiempo, uno a uno, el marcador, amigos telespectadores. Y en discutir la situación, estaba como empujando y después cayó, y al caer lo empuja absolutamente. Hay penal, ¿ah? 2 a 1 está ganando Sol de América Olimpia. Genes. Genes, autor de la conquista, a los 34, casi 34 minutos del primer tiempo. Pero, ¿qué movimiento? Ha habido dos goles, tres situaciones de goles, desde los 24 a los 34, en 10 minutos reales de juego. Realmente lamentable. Jugaban al traje, jugaban entrenando, no pasaba absolutamente nada. Qué partido este, ¿ah? ¿Cómo de juramento? Qué suelto, lo veo yo, ¿ah? No hay marca, no hay nada, nada. Pero no es que no creyéramos, nosotros no queríamos creer. Ese fue el tema. Nadie quería creer eso, porque la verdad es que es una vergüenza descomunal que pasó. Gente de Colo-Colo, me imagino cómo estará sufriendo. Esto de muchos goles no le conviene a Colo-Colo, ¿ah? Porque por ahí se puede dar el resultado que realmente le perjudica a Colo-Colo. Pero, esperemos todavía. Amarilla y el gol del empate. Dos a dos. Amarilla, dos a dos. Amarilla. Yo le dije, es como un partido de básquetbol. Un gol de Sol de América y un gol de Olimpia. Un partido para divertirse. O para llorar a lo mejor. Se van a divertir. Llorar por el fútbol. Se van a divertir con los jugadores. Fue muy bien arriba, claro. Bueno, el centro desde la izquierda. Y el cabezazo impecable de Amarilla. Radio Espinosa. Centurión. Grisuela. Centurión. Penal. Ya lo marcó el árbitro. Déjenme reír un poco, ¿ah? Parece un programa cómico el lugar de un partido de fútbol. Déjenme reír. Pero, ¿qué partido? ¿Estamos viendo algo en serio? ¿Estarán entrenando? ¿Estarán presentando algo para cómo va a ser el partido real? Vamos a jugar absolutamente un pelotazo. Nada, nada que ver. Nada que ver. Estánislao Barrientos sancionando el penal favorable al equipo de Sol de América. A los 37 minutos. A los 38 para ser más exactos. ¿Quién es autor de los tres goles? Vuelve a decir, la persona que no entiende del fútbol y ve ese partido, se hubiese dado cuenta que eso estaba ya arreglado de antemano para clasificar los dos seguidos paraguayos. Ha dado por comenzado el segundo tiempo. No hay salida en Sol de América. Fernández. Niño. 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 absolutamente adelantado, absolutamente adelantado, Mendoza pero fuera de juego y anota a los 6 minutos del segundo tiempo el empate para Olimpia, es posible que la cancha cuando se emocionó tanto que ha llovido, frene un poco a los jugadores, pero el asunto está bastante tranquilo, pero lo cierto es que cuando la cancha está mala, a ver qué pasa aquí, Estigarribia, Cano, Genes y se clasifican los dos para los altos, Genes, mientras miraba Fernández desde fuera de la cancha a los 18 minutos del segundo tiempo, Genes. Nos toca con tranquilidad en la mitad de la cancha, Sol de América. Ay, ay, ay. ¿Por qué se juzgó? Yo le dije, domino Olimpia, pero en cualquier momento sale el gol de Sol de América. Ahí aparece Lenzamón. Estigarribia. El negocio para Sol de América, fantástico, está ganando a Olimpia por 4 a 3. Estigarribia estaba loco. No había nadie. Justo donde no había nadie se la tiró y se la puso. Agresivo. Justita donde estaba el defensor y tenía la pelota dominada, mirando, levantando la cabeza. No está loco. Está muy fuerte. No, está perfectamente consciente de lo que hace. Diciendo que hizo la jugada futbolística. Realmente, qué rojo. Exactamente. Estamos ironizando un poco los dos. Sentimiento de frustración, de amargura y también de enojo por no haber nosotros, dependido de nosotros mismos. Y sobre todo, yo creo que la palabra más recurrente entre nosotros era vergüenza. Vergüenza por ver un espectáculo, un tongo, tan a la vista de todo y sin que nadie pudiera hacer nada. Estuviendo un término de Maradona, yo debía mancharlo en la pelota. El centro de Mínio. A ver qué hacen en dos. Obadillas en definitiva. Y el gol del equipo de Olimpia. Torres apareció en última instancia. A ver, qué va a pasar ahora. Torres en empate a cuatro. Fernández, Obadilla. Obadilla de nuevo. Me han tocado como cincuenta y cinco veces. Llega el contrarre. Centurión con Cano. Cano. Grisuela. Y gol. El gol de Grisuela. A los veintiséis minutos del segundo tiempo. Grisuela. Cinco por cuatro el marcador. Sigue el básquetbol. En directo. Mírate. A ver, no. Observe la salida de Almeida. El pase de Cano al vacío. Una pelota más cerca del portero que de Venezuela. Sale muy tímido. Pero, tú dices que Sergio que me da la impresión a mí que el contragolpe lo fabricó limpio. Porque se fueron juntando y tocando los defensores. Se adelantaron todos. Necesitaron cualquier espacio para facilitar el contragolpe. Claro. El contragolpe fabricado por el rival. Lo que estoy viendo me suena burro. Me quiero equivocar. Dios mío. Me quiero equivocar. Pero estoy muy confundido. Estoy casi avergonzado. Ahí está jugando Mírate. Digamos que hubo un cambio. Se entretienen tocando los hombres de Sol de América. A lo mejor se olvidan de los arcos. Después de visitarnos tan frecuentemente. En los últimos 16 minutos a lo mejor van a permitir que los porteros descansen un poco. Porque más que atajar, los porteros se han agachado para ir a buscar el balón al fondo del arco. Ahí está jugando Cano. Lo que tanto teníamos. Lo que está produciendo. Queda un cuarto de hora. Lo que está fuera de esta diferencia. Benizamón. Gritos. ¿Cuánto daño le hace al fútbol este tipo de situaciones? Porque aquellos que no gustan del fútbol. Se fundamentan en un partido entre miles. Para descalificar todo lo que es un espectáculo, todo lo que es un juego, todo lo que es actividad física. Bobadilla. Bobadilla juega para el otro lado. No se equivoquen, ¿verdad? Y va perdiendo. O sea, no necesitaría llegar al otro arco. Miren cómo está apurado. Están haciendo tiempo. En el medio de 35, el segundo tiempo. Donde alguien, creo que ya ha ido a 5-4. Y alguien hace, tiene una posibilidad concreta de hacer el gol. Y cambiar el resultado. Y el tipo lo pierde. Y algo pasa dentro de la cancha. El tipo aparece como reconvenido por esta selección. Y, sí, hay que fijarse en el, como que, incluso por los rivales. Algunos le dicen algo. Esto es súper extraño. Porque eso hacía que cambiara todo. O sea, si se hacía un gol de cualquiera de los dos lados, ningún resultado servía. Va a terminar el partido, señoras y señores. Aquí todo está definido. Aquí todo está acordado. Todo está definido. Todo arreglado. Todo está conforme en este partido, señoras y señores. Va a ganar toda América 5-4. Está terminando un partido que me da vergüenza verlo relatado. Una página escandalosa de la historia del fútbol sudamericano se ha escrito en la función. Reitero, aquí no tiene nada que ver la eliminación de Colo-Colo. Sino que lo que tiene que ver es que un partido se ha arreglado descaradamente. Y eso a mí me produce, lo digo muy sinceramente, aunque aparezcan duras mis palabras. Ha ganado por 5-4. Sol de América Olimpia. Yo me acuerdo que estaba muy indignado. Pedro lo mismo. Pedro por ahí dijo lo más vergonzoso que he visto. Y luego, reflexionando, uno llega a la conclusión que lo penoso es que tanta gente se involucra para hacer trampa. Porque usted puede involucrar a un portero, comprar un portero, lazo con las piernas, ya. O a otro jugador. Pero que todos estén de acuerdo. Dirigentes, públicos, jugadores. Para hacer un partido que es trucho. Un partido que no vale. Jugar para atrás. En realidad han tenido un gesto digno de ser destacado. Para recordar esta ocasión han cambiado camiseta, intercambiado camiseta, para que no se les olvide a los respectivos equipos lo que pasó en esa fiesta. Nos vamos de recuerdo con la camiseta de rival y tengamos muy presente lo que pasó ese día cuando los dos equipos paraguayos se clasificaron. Apuntó más que nada a casi tanto a exaltar que los chilenos debían tomar eso como un sentimiento orgullo. Más que condenar una cosa que se condenaba por sí. Y creo que también hice un llamado, si no me acuerdo mal, o hice una reflexión respecto a la poca energía que encontré los dirigentes del fútbol chileno. Y tienen que tomarse las medidas correctivas correspondientes a la brevedad porque esto es la supervivencia del fútbol mismo. Si bien uno quizá a lo mejor podría esperar un arreglo pero nunca una cosa tan descarada. A mediodía Miguel Nasur junto a los directivos de la ANA en representación de Colo Colo se reunieron para analizar lo que calificaron como un fraude. Estudie, verifique, investigue y sancione por la falta de ética del partido de la ANA. Yo tengo una caída respecto a este tema que hasta el día de hoy me ha vuelto en la cabeza. Porque yo cuando supe este resultado, yo llegando acá en Santiago, en la conferencia de prensa, dije que ningún jugador ni técnico hubiera jugado alguna vez en ese partido y llegaría a Colo Colo. Me acuerdo lo textual. Y él terminó dirigiendo Gustavo Benítez y Gustavo Benítez había estado en el partido. Y la verdad es que cuando yo pregunté si Gustavo Benítez tenía algo que ver cuando estábamos hablando de traer un técnico paraguayo que era bastante desconocido y que en definitiva cuadraba muy bien en el perfil que nosotros buscábamos para Colo Colo. Sí que era una situación súper fea. Pero ya en el fondo yo era el que tenía que asumir ese error porque en definitiva yo no había tenido la prodigia, por así decirlo, de no haberme contradecido con lo que yo en algún momento había prometido. Nosotros vamos a seguir subiendo y vamos a ir incluso, si es necesario, a la FIFA. Por lo que estimamos un daño grave a lo que es el fútbol. Finalmente el secretario de la Confederación Sudamericana, el argentino Eduardo de Luca, dijo en Buenos Aires que existían sospechas que el resultado entre Olimpia y Sol fue acordado. La que tenía que definir esto era la confederación. La confederación está en Paraguay. El presidente de la confederación es paraguayo. Yo creo que aquí empezó una cuestión, casi una decisión medio estetoso de decirlo, pero medio geopolítica. O sea, reconocer un hecho de esa naturaleza era echarse encima un tema extremadamente grave. Yo creo que lo que hicieron fue precisamente el mal menor, que fue desconocerlo. Dicen que no pasó nada, que realmente han descubierto como defendiendo una falsedad. Y si dicen que pasó lo que todos estamos convencidos que pasó, también van a ser condenables.